¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos y en este tutorial te voy a mostrar cómo utilizar la aplicación ColorGraph para evaluar el color en las diferentes prácticas de laboratorio de bioquímica de alimentos, donde será necesario medir esta propiedad. A continuación te invito a descargar la aplicación en los celulares que tienen el sistema Android. La aplicación se llama, como puedes ver en la parte superior de esta pantalla, se llama ColorGraph. Adelante, consigue tu aplicación en la tienda, es totalmente gratis. Ya que tengas la aplicación instalada, entonces inicias abriendo la aplicación y en ese momento vamos a identificar las partes que vamos a requerir. Vamos a requerir que ya tengas cargadas las fotografías de las muestras de alimentos a las que les vas a medir el color. Y lo primero que vamos a hacer es llamar a esas fotografías utilizando el menú que se encuentra en la parte superior y vamos a seleccionar entonces ese tercer símbolo que tiene un par de montañas, un cuadrado con un par de montañas, para que las fotografías vengan. Y nos vamos a ir a la galería de fotos y vamos, en este caso yo voy a seleccionar esta fotografía, la primera que tomé con unas galletas, así un poquito a lo lejos, cuidando mucho la posición de la luz, que no hiciera yo sombra en la fotografía. Y entonces ahora, como la fotografía es muy amplia y se ven varias partes, porque está tomada en casa, entonces lo que voy a hacer, que me encanta de esta aplicación, es acercar el alimento y que en toda la pantalla solamente quede el alimento. Que no quede ninguna otra parte, que no se vea nada más que el alimento. Y ahora, en la parte superior derecha, en la esquina, hay un candado abierto, lo vamos a cerrar y eso hará que se fije la imagen. En ese momento se abre una lupa que nos va a permitir seleccionar varios puntos de la fotografía para tomar los valores del color. Me voy a posicionar en esta primera parte, en la izquierda superior, y voy entonces a ir al menú que está en la parte inferior y voy ahorita a utilizar donde están las viñetas. Pero primero voy a tomar, digamos, una fotografía de la parte donde dejé la lupa, dando o seleccionando el cuentagotas que se encuentra parpadeando en la parte inferior derecha. Y le voy a dar un clic a ese cuentagotas y ya se vino por acá, a la izquierda, la parte que estoy muestreando, digamos, de estas galletas para que ahí se mida el color. Selecciono entonces, en la parte inferior, lo que tiene las viñetas, la opción de las viñetas, y entonces ya tengo los valores en diferentes escalas de color. Me voy a buscar, buscando hacia abajo, las que son del CIE, el sistema CIE, aquí tenemos CIE Lab, y ya tenemos los valores de L, A y B, que voy a apuntar en un archivo en Excel. Entonces, ya dimos con estos valores, que son los que requerimos. Le damos OK y llevamos entonces la lupa con el dedo. Todos estamos trabajando con los dedos, es sensacional. Y me voy a ir aquí a esta parte del centro donde está más oscura la galleta. Le doy clic al cuentagotas. Ya tengo la sección donde queremos conocer los valores de color. Vuelvo a la parte de abajo al menú. Le doy clic donde están las viñetas. Y vuelvo a obtener ahora los segundos valores de L, A, B, que son los parámetros del espacio de color en el sistema CIE Lab, muy utilizado en la industria alimentaria. Le doy OK y me voy a ir a mover la lupa por acá, a otra parte, acá en esta esquinita. Lo hice así como diagonal para tener con el cuentagotas el tercer punto donde quiero otra vez obtener los valores de L, A, B, dándole entonces a la opción de las viñetas y tengo estos valores. Y estos valores los vas a anotar entonces en una hoja de Excel en tu computadora y con ellos vamos a trabajar más adelante en tu práctica. Bien, hasta aquí es el uso de esta fantástica aplicación que nos es muy útil para las prácticas donde debemos de medir color de los alimentos y aprender mucho de esta propiedad. Bueno, pues para asesorías te invito a contactarme a laura.gasos.edson.edu.mx Hasta luego.